Vamos a ver Continuidad ¿Qué es la continuidad? ¿No sabes lo que es? Pues entonces, es un fallo que tú tienes Que no estudias, que no estudias matemáticas No, no es práctica, eso es mentira Las matemáticas no es práctica Tienes que entender la teoría ¿Tú has aprobado matemáticas? No, no, vale, yo he sacado sobresaliente siempre Entonces si yo digo Que hay que estudiar teoría, es que hay que estudiar teoría No porque yo lo diga Sino porque yo he sacado siempre sobresaliente Porque me estudió la teoría Entonces es un fallo muy común en la gente que fracasa Buscar el menor esfuerzo ¿Cuál es el menor esfuerzo? No estudiar la teoría, pues no me estudiar la teoría Y me invento excusas ¿Cuál es mi excusa? Que eso es hacerlo Y no hace falta saberse la teoría Todos los que suspenden piensan eso Eso es así Entonces Si no te vas a estudiar la teoría Yo no te explico nada Porque es inútil No vas a saber hacer los ejercicios Pues no te has hablado de la teoría ¿Tú puedes arreglar un baño sin herramienta? ¿Tú crees que un fontanero sin herramienta puede arreglar un baño? No, pues la teoría son las herramientas Si no te has hablado de la herramienta No vas a hacer nada Entonces Continuidad de una función Una función es continua Si se puede dibujar Sin levantar el lápiz del papel ¿Vale? Entonces Te explican primero la continuidad y la discontinuidad de forma intuitiva Ahí Aquí vienen Cuatro tipos de discontinuidades Una La de ramas infinitas Y yo Que todo lo que habléis se graba Aquí yo Callarse la boquita Es cuando tiene Que tú ya sabes lo que es Una asíntota ¿Vale? Cuando tiene una asíntota vertical Tú ya sabes que la función Es así Es así O por aquí da igual El caso es que Cuando llego aquí Tengo que levantar el lápiz del papel ¿Vale? Un tipo de discontinuidad Segundo tipo De salto De salto finito Llega aquí Y salta ¿Correcto? Salto finito Tercera Le falta Una de las palabras más difíciles Tengo una falta Yo menos mal Yo espero que no se lo diga nunca nadie Le falta un punto Quillo Y cuatro Punto desplazado Que es que le falta Pero está rellena por otro lado Entonces eso lo tienes que saber Y la tienes que reconocer Y saber los tipos Es teoría Pero te lo tienes que saber De memoria De memoria ¿Cómo se aprende memoria? Estudiando Las matemáticas prácticas Sí, pero Para ti Hay que saberse la teoría Te dicen Te van a dar Una gráfica Y una función Y te va a decir ¿Qué tipo de discontinuidades tienes? Esto te lo tienes que saber Va a decir nombre ¿Sí o no? No solo reconocerla Si no sabes nombre No es tanto No es tanto